Saludos, ¿qué tal mi gente? Bien, entro a YouTube, tu canal, suscríbete, dale like. En Puerto Plata, el tribunal colegiado de esa provincia condenó a 12 años de prisión a Joana Suero Gómez por haberle quitado la vida de varias estocadas con un arma blanca a un adolescente de 15 años. El menor fallecido respondía al nombre de Roberto Payán Martínez, de 15 años de edad, residente en el mismo sector de la tragedia. El hecho aconteció el 3 de diciembre del 2021 en el sector barrio Haití de Puerto Plata cuando el adolescente sostenía una pelea con su hija, también menor de edad. Payán Martínez perdió la vida mientras recibía atenciones médicas en el centro de salud de esa ciudad. Luego del incidente, la agresora tras cometer el hecho se trincheró en su vivienda pero minutos después decidió entregarse a la Policía Nacional junto a unos familiares. Así que, ella terminó con la vida del jovencito este y le cantan 12 años. Para la justicia dominicana, ese es el cambio. Usted termina con la vida de alguien, le cantamos 12 años. Cuando viene a ver, sale en 10 o en 8, o en 7 o en 6. O como el caso de Marlon Martínez, lo mandamos para su casa a cada rato. Sí, a Marlon lo mandan a cada rato para su casa.